Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia usando cassia en el cabello. A esta planta cassia algunas personas le dicen gena neutra. En verdad no es gena, pero sí tienen algunas propiedades en común. La cassia o bovata no pinta el cabello. También se le usa como un agente acondicionador que hace que el cabello quede más suave y más grueso. Le da mucho volumen al cabello. Entonces tenemos que entre sus propiedades principales da mucho brillo, mucho volumen al cabello. Le da textura al cabello de cualquier color sin teñirlo de ningún color. Lo condiciona y es muy apropiado usarlo en cabellos que están resecos o maltratados por los tintes químicos. Para prepararla necesitamos un poco de agua, puede ser tibia, un bol para hacer la mezcla, una brocha para aplicarla en el cabello y guantes no porque no mancha la piel. En esta oportunidad yo le voy a aplicar cassia al cabello de mi hija. Ella tiene el cabello finito y tiene poco cabello, así que de vez en cuando le hago este recondicionamiento para que tenga más brillo y más volumen. Estas plantas ayurvédicas pueden ser usadas por cualquier persona, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, sin ningún problema porque son totalmente inocuas y podemos obtener todos los beneficios que la naturaleza nos regala. Yo siempre aplico estas hierbas usando el método de aplicación hindú que se me hace lo más cómodo, lo más práctico y fácil y rápido. En esta aplicación de cassia que le hice a mi hija, se lo dejé una hora aproximadamente en el cabello porque en realidad no se necesita más ya que es un tratamiento de acondicionamiento. Siempre les recomiendo cubrir la cabeza con una bolsa para mantener el calor y para mantener la humedad del producto y luego sea fácil enjuagar. Y bueno, a ella se la enjuague simplemente con bastante agua hasta que el agua saliera limpia ya sin nada de producto. Y normalmente estas hierbas también sirven como una forma de lavado de cabello, entonces yo no aplico shampoo ni acondicionador luego de aplicar estas hierbas. Yo diría que es un, aparte de un tratamiento de acondicionamiento, un tratamiento de limpieza del cuero cabelludo y natural, así que ya no se necesita nada químico. Y bueno, el resultado final es un cabello con mucho más volumen, brilloso, desenredado, suave para peinar. La verdad yo y mi hija estamos muy contentas con el resultado, así que anímense a probarlo. Bueno, y ahora sí me despido esperando que este video les haya gustado. Adiós.